Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Luego de 18 meses del asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía, que desembocó, recuerden ustedes, en dos noches de horror en Bogotá, y después de más de seis meses del inicio del paro nacional de este año, salieron dos informes que relatan qué fue lo que ocurrió justamente allí en esas dos fechas. Por un lado, en el informe sobre las dos noches de terror en la capital del país, en septiembre del año pasado, se reveló que hubo uso indiscriminado de armas por parte de la policía, por parte de la fuerza pública, lo que ocasionó la muerte de 14 personas. Toda una masacre, pues por lo menos eso fue lo que dijo Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que pidió este informe y que dice que en buena medida los responsables son policías. Y la opinión pública, que no terminaba de digerir este informe, y entre otras muchas noticias, cuando se conoció otro golpe a la ya caída imagen de la Policía Nacional. Salió un nuevo informe, pero en este caso de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, que contó mucho más de lo mismo, más de lo que ocurrió allí. Fue mucho más allá y contó, obviamente, los excesos que se le reprochan a la policía durante el paro nacional y además narró cómo los bloqueos y el paro prolongado vulneraron los derechos de millones de colombianos. Son exagerados estos informes, representan una sentencia anticipada al Estado colombiano. Entramos en Zona Franca. Les decía que hace solo dos días se conoció el informe final, un documento que narró en 182 páginas lo que ocurrió el 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá, luego de la muerte de este abogado, Javier Ordóñez. Durante esos dos días, dice el informe, murieron 14 personas y hubo 75 heridos en estas jornadas de manifestaciones que no fueron pacíficas donde hubo violencia. Está esta noche con nosotros Miguel González Sánchez, que es abogado especialista en derecho penal, socio directo de Miguel González Sánchez y asociados abogados. Bienvenido a Zona Franca. Muchísimas gracias, María Camila, por la invitación. Y sin duda es un tema interesante que sé que vamos a debatir de la mejor manera. Trataremos de hacerlo de manera amplia para llevar todos los puntos de vista, por supuesto, de este tema que despierta muchas pasiones a favor y en contra. Esta noche también Juan Carlos Ospina, que es asesor jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas y docente universitario. Bienvenido, señor, a este espacio. Gracias, María Camila, muy amable. A usted, muchas gracias. Giancarlo Mejía, asesor y consultor internacional, perito en Derecho Internacional Humanitario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Giancarlo, a este espacio. Muy buenas noches para ti y para los compañeros de panel y para todas las personas que nos están viendo en Zona Franca. Pues quiero comenzar con usted a propósito de su experticia. Usted es experto en Derecho Internacional y sobre todo en Derechos Humanos. ¿El sabor que le deja estos dos informes que se conocen? Una relatoría independiente contratada por Bogotá, por el Distrito de Bogotá y el otro de la ONU. Bueno, en primer lugar, digamos que aquí hay un metacontexto que es una narrativa a nivel general en el mundo. Es una desconfianza profunda entre los diferentes actores sociales con las instituciones. Esto no es nuevo. Y también dentro de esa narrativa del metacontexto habrá que indicar claramente que la posición de la protesta social, que además es un derecho fundamental y un derecho establecido en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos, se tiene que mirar en el caso colombiano desde una visión un poco diferente, aterrizada ya a una narrativa en concreto. Y esa diferencia está en que en Colombia la protesta social y el derecho a protestar está en medio de un país que sigue y continúa en conflicto armado sin carácter internacional, en donde hay una convergencia entre derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y multicriminalidad. Así que estos dos informes reflejan una situación muy, muy grave en Colombia de violación masiva a los derechos humanos y afectación al derecho internacional de los derechos humanos. Y el sabor que queda es que falta mucho más contexto desde el punto de vista de la oficina de la representante de los derechos humanos de la ONU en Colombia respecto a la situación específica de lo que sucede en un país con estas características ya preanotadas. Lo cual no es, digamos que singular desde la perspectiva otrora de algunos organismos regionales como los del sistema interamericano de derechos humanos que también habían hecho manifestaciones alrededor de la protesta social y las violaciones a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también desde otras perspectivas como las del mismo Comité Internacional de la Cruz Roja en sus informes anuales en donde manifiesta claramente de la penetración y la infiltración de diferentes actores armados para tratar de desconfigurar el sagrado derecho a ejercer la protesta o la opinión pública pacífica. Sí, y a propósito de eso, en Zona Franca reconstruimos, tratamos de llevar todos los puntos de vista, las aristas de estos dos informes que han despertado todo tipo de revuelo en la política, pero por supuesto también en el sector justicia. Esta semana, que les decía, se publicaron estos dos informes donde se cuenta lo que ocurrió el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y el otro que narra lo que pasó durante los días del paro nacional. Este es el informe. Después de 18 meses de la muerte de Javier Ordóñez, que dio paso a dos noches de horror en Bogotá, las del 9 y 10 de septiembre de 2020, salió el denominado informe final que cuenta qué fue lo que ocurrió esos días. La Policía Nacional de Colombia reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad. Hubo uso indiscriminado de armas de fuego por parte de agentes de policía, faltó mayor previsión, se estigmatizó a los marchantes, la fiscalía no tuvo una estrategia clara y se evidenció una desconfianza entre alcaldía, ciudadanía y policía. Esas fueron algunas de las principales conclusiones de ese informe que lideró Carlos Nedret, el hoy candidato al Congreso por el nuevo liberalismo. Su actuación causó una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes. Lo que ocurrió no se le puede llamar de otra manera, masacre. El informe conmovió a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Es muy preocupante que vemos nosotros a un candidato a la política, un candidato al Congreso, en su condición de consultor privado, haciendo un informe ayer con la alcaldesa y en ese informe descalificando la institucionalidad y particularmente a la policía. La policía de Colombia es una institución que merece la confianza de los colombianos. Pero algunos aún no terminaban de secarse las lágrimas por lo que se conoció en el informe final cuando salió otro. El de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, que narró lo que sucedió en el paro nacional, que inició el 28 de abril de este año y que se prolongó por días, por meses. ¿Qué decía ese informe? Que hay evidencia de graves violaciones a los derechos humanos, arbitrariedades, uso desproporcionado de la fuerza, violencia sexual y hasta racismo. Y lo más aterrador, que hubo 63 muertos durante el paro nacional. Además, cuenta el informe de la ONU que hubo graves acciones de violencia contra la fuerza pública y que los cierres y bloqueos afectaron gravemente los derechos humanos de un gran número de personas en el país. Ya vieron ustedes allí el recuento completo de lo que es, de lo que son estos dos informes. Juan Carlos, su conclusión, ya viendo un poco a grandes rasgos lo que dice tanto la ONU como este informe, esta relatoría que se dice era independiente. Sí, son dos informes muy completos, 63 páginas, el de Naciones Unidas, más de 170 de la Alcaldía. Son dos informes que dan cuenta de unos hechos que pasaron. Yo creo que parte de la narrativa que hay que construir es no de negación frente a lo que ocurrió, sino más bien de establecer la verdad, que es lo que quieren los familiares de las víctimas. Y yo creo que también la sociedad rendir cuentas frente a lo que ocurrió. Es decir, que hayan investigaciones disciplinarias y penales contra todas las personas que participaron violentamente de estos hechos, tanto civiles como autoridades del Estado. y adicionalmente el reconocimiento de la importancia de la garantía de no repetición, porque la parte esencial de estos informes es un conjunto de recomendaciones para que se hagan reformas institucionales, culturales, sociales y jurídicas en el Estado para que no vuelva a ocurrir. Nadie esperaría que en Bogotá vuelva a ocurrir una masacre como la que ocurrió, pero adicionalmente los hechos de violencia que vivimos durante las protestas de este año. ¿Son dos informes condenatorios, digo preliminarmente, al Estado colombiano? ¿Se pueden entender de esa manera? No, son dos informes que dan cuenta de unos hechos y están diciendo que hay suficientes elementos de juicio para determinar que hay responsabilidad de integrantes de la policía sobre los hechos. Ahora bien, las autoridades en Colombia tendrán que determinar las responsabilidades penales. Claro, que ese es el nuevo camino, doctor González. Mira, María Camila, este es un tema que hay que mirarlo sin apasionamientos. Yo, por supuesto, entiendo la posición de la alcaldesa Claudia López, sin embargo, de cara a una real aclaración de lo ocurrido, no podemos tener apasionamientos, y mucho menos en escenarios como estos. La realidad es que hay actos y eventos que se deben cuestionar, que se deben rechazar, pero no podemos nosotros, de manera previa, sin hacer una investigación interna, detallada, exhaustiva, qué pasó, cómo ocurrió, cuándo pasó, quiénes son las personas, entrar a decir que ya el Estado colombiano y la Policía Nacional cometió una masacre y cometió ese tipo de actos. Además de eso, hay un segundo aspecto, y es que yo sí cuestiono, más allá, digamos, del informe, que sea un candidato al Senado en la antesala del lanzamiento de su candidatura, quien lleve a cabo este informe, parecería que se le da cierto tinte político. Por eso incluyo que, además del apasionamiento al que se debe aislar, por supuesto que estos temas se deben trabajar, además, sin aspectos políticos y hacer una investigación exhaustiva, porque es que estamos en un Estado social de derecho, y en un Estado social de derecho precisamente debe primar el debido proceso, la presunción de inocencia, y son dos informes que serán la base de una investigación, pero que al día de hoy no nos pueden dar una realidad clara de lo que ocurrió. Sí, doctor Mejía. Bueno, hay varios aspectos acá. El primero de ellos no se puede generalizar en términos del uso de la fuerza a la Policía Nacional. Digamos que es una institución querida y apreciada por todos los colombianos y colombianas, de más de 153 mil integrantes que trabajan todos los días por nosotros, que permiten espacios además como este en democracia, muy diferente a lo que pasa cerca a nosotros en otros estados, incluso que han denunciado la carta de la OEA. Lo segundo que es trascendental, esos informes hay que entrarlos a debatir en sociedad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto es lo que estamos haciendo y debe hacerse desde el respeto por todos los que puedan intervenir en este tipo de debates. Lo tercero, hay unas manifestaciones muy importantes alrededor de los procesos de garantías de no repetición, pero estos se deben circunscribir con los insumos de los informes claramente a las decisiones de las autoridades judiciales internas. Cuarto que es fundamental entendernos lo importante que es el manejo del lenguaje y los términos en los informes, por lo que ello puede generar desde la perspectiva de violaciones a garantías judiciales, específicamente al debido proceso, que es uno de los derechos humanos más antiguos desde el punto de vista de su positivización. Hay un elemento trascendental acá, también desde la perspectiva eminentemente política, y es que las instituciones del Estado son la más clara manifestación de qué tipo de sociedad tenemos. Y finalmente, habrá que indicar claramente que esto, a lo que llama, por ejemplo, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, esto debe generar muchísima reflexión en todos los actores sociales sobre cómo estamos tramitando los diferentes conflictos que se presentan en una sociedad ampliamente inequitativa y que además está en medio de una pandemia que genera todo tipo de emocionalidad. Y esto, además, y es bueno decirlo, hay que mirarlo en la perspectiva de lo que viene en un año electoral, de lo que se anuncia para el mes de enero del próximo año, desde el nuevo paro, y lo que podría llegar a generar en términos del uso de la fuerza y, obviamente, desde la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos por parte de terceros que han venido infiltrando y penetrando las protestas sociales que deben ser a todas luces pacíficas. Juan Carlos. Yo creo que hay muchas discusiones al tiempo. Yo creo que en estos informes lo que hay es un reconocimiento de los derechos de las víctimas y Naciones Unidas, y en este caso el informe de la Alcaldía, hacen un trabajo no solamente de escuchar testimonios, de valorar videos, imágenes, y un trabajo que, de acuerdo con la metodología que ambos informes establecen, es bastante serio, pues establecen unos hechos que conocimos nosotros a través de los medios de comunicación en su momento, pero que ahora, de manera estructural, son analizados. Y yo creo que rescataría la necesidad de establecer un contexto en el que el reconocimiento de los derechos de las víctimas es importante. Los familiares de estas personas están esperando desde hace varios meses, 18 meses en un lado, más de ocho meses en el otro, que se establezca la verdad, que se esclarezca, que se rinda cuenta sobre lo que ocurrió, que se adopten reformas para que esto no vuelva a ocurrir. Y yo creo que hay muchos caminos en el medio. Sin duda, hay unas responsabilidades individuales de los agentes de policía que participaron que deberían ser retirados de la institución porque, como dice Giancarlo, pues no forman parte honorable de la institución y, asimismo, deberían adoptarse reformas estructurales, no solamente por lo que dicen estos informes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre las protestas, dice lo mismo. El informe de Naciones Unidas de este año dice lo mismo. La Corte Suprema de Justicia este año dijo lo mismo. La Corte Constitucional ha dicho lo mismo. El problema del ESMAD es un problema estructural en este país. Igual el fuero militar de la policía, igual la adscripción de la policía al Ministerio de Defensa y no al Ministerio de Justicia. Yo creo que son temas sustanciales que tratar desde una perspectiva honorable en relación con los derechos de las víctimas. Bueno, hay un tema y yo sí debo hacer una aclaración y es que no estoy de acuerdo con que se retire de manera inmediata a los miembros de la policía. Lo recapitulado ahí es que nosotros estamos en un Estado Social de Derecho en el que uno de los principios rectores de este Estado Social de Derecho es precisamente el debido proceso. Si estuviéramos en una dictadura yo lo aceptaría, pero no estamos en una dictadura. Afortunadamente aquí prima una democracia. A partir de ahí no podemos entrar nosotros a decir que el simple hecho de tener un informe previo que además tiene un aspecto informativo en el que por supuesto se reconocen unos actos, pero actos que se deben entrar a verificar, a informar cuántas personas no son judicializadas, juzgadas y posteriormente absueltas en los procesos penales aquí en Colombia. Tenemos un informe base que por supuesto habrá que entrar a revisar de manera minuciosa, pero no pedir desde ya que se retiran miembros de la policía cuando se les debe respetar el debido proceso y por supuesto se les debe garantizar todo el ejercicio pleno del derecho de defensa porque hay un aspecto también trascendental y de hecho lo notaba aquí y es que el doctor Giancarlo manifestaba que se debe debatir en torno a esos informes y por supuesto debatir implica sentar a cada una de las partes que están en cuestionamiento, las víctimas con miembros de la fuerza pública, escuchar los testimonios de miembros de la fuerza pública, que ellos presenten informes alternos. ¿Y esto no se hizo en esos dos informes de la ONU y de la Relatoría Independiente? Pareciera que no, porque en esos informes, la estructura de esos informes se inspira exclusivamente en lo manifestado por las víctimas y en lo manifestado por personas o terceros que habría que entrar a cuestionar si de forma directa pudieron presenciar los hechos a los cuales hacen referencia. Sí, el informe de Naciones Unidas menciona 623 entrevistas con víctimas y testigos, 505 reuniones con funcionarios públicos, 373 reuniones con organizaciones de sociedad civil o con sociedad civil, el análisis de 2.414 piezas documentales y 83 videos. Y yo creo que yo le daría seriedad al informe de Naciones Unidas, hay que contrastarlo seguramente, yo le daría seriedad a una institución tan seria como Naciones Unidas dando esta metodología de análisis. Por supuesto que hay que... Juan Carlos, Juan Carlos. Sí, sí, doctor. Ya, permítame un segundo, doctor Mejía. Permítame un segundo, doctor. Sí, permítame un segundo, termino acá con el doctor González, adelante que quería hacer una acotación acá y ya voy con usted. Por supuesto que hay que contrastarlo, precisamente para eso hay que llegar a la contradicción, pero nosotros ahora mismo no tenemos elementos de juicio suficiente para de manera inmediata decir que hay una responsabilidad de parte de miembros de la policía y además de eso, usarlo en el término, en un escenario netamente político con llanto que estamos ante una masacre, realmente no es así. Doctor Mejía. ¿No cree ese asesinato de tres o más personas en el mismo lugar? Doctor Mejía, adelante. No, con todo respeto por Juan Carlos, a quien le brindo un saludo cordial. Habría que mirar algunos elementos ahí. Desde la perspectiva de la metodología por parte de la ONU, nosotros debemos entrar a debatir básicamente cuáles son los insumos desde la perspectiva de su mandato. Ese es un tema, por ejemplo, que no lo tiene claro la sociedad colombiana. Y obviamente acá estamos hablando de entrevistas con víctimas, pero todo el esquema de trabajo de la ONU se sintetiza o concreta en la responsabilidad del Estado, tú lo sabes bien. O sea, el derecho internacional de los derechos humanos siempre se va a enfocar en la responsabilidad del Estado y generalmente en la responsabilidad del Estado a través de sus agentes. Así que hay un debate que hay que dar acá y con altura, como tú lo mencionas, es precisamente el marco metodológico que se maneja en este tipo de informes. El de la alcaldía, digamos, que tiene unos elementos políticos bien fuertes. Yo, por ejemplo, llevaría un debate muy profundo sobre el significado en ese informe de lo que significa una masacre, un homicidio desde el punto de vista eminentemente agravado o simple de tres o más personas y hay una cantidad incluso conceptual de disparidad de conceptos a nivel internacional e interno sobre si es en una misma unidad de tiempo, en un mismo espacio y demás. A mí me parece que fue exagerado el término de masacre, lo cual también se podría entrar a debatir con los elementos políticos que creo que tiene ese informe y el de la ONU desde otra perspectiva. Acá hay algo fundamental de entender dentro del derecho internacional de los derechos humanos y es que nosotros estamos en un nuevo escenario que es importante. También fueron víctimas los miembros de la fuerza pública y así lo señala el informe de la ONU. Pero a los miembros de la fuerza pública no se les indaga directamente. Lastimosamente se les indaga a través de las entidades y organismos gubernamentales. Muchos de los informes o entrevistas o demás insumos en el informe de las Naciones Unidas básicamente provienen, y esto lo digo con todo cariño y respeto, desde la perspectiva de organizaciones que trabajan en litigio estratégico. Y uno, ahí va a haber una disparidad grandísima desde la perspectiva de víctimas. No solamente son víctimas aquellas personas afectadas por el exceso en el uso de la fuerza por parte del ESMAD, por ejemplo, sino también todas las personas civiles que se vieron sometidas a larguísimos y a extenuantes jornadas de paros, por ejemplo, en las carreteras, afectación a sus derechos como el de la locomoción y demás por actores externos, y eso también lo menciona la ONU. Entonces, digamos que ahí hay que hacer un debate profundo sobre cómo se estructuran estos informes y además cómo se mediatizan los mismos. Juan Carlos. No, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en la importancia de este informe en materia de derechos humanos, pero precisamente como es un informe de derechos humanos, nos da cuenta de la multiplicidad de factores que tienen que tenerse en cuenta en un contexto como el que tuvimos de protestas de este año. Los datos que tenemos son fríos, pero estamos hablando de la vida de muchas personas, no solamente en su integridad, sino también en otra serie de circunstancias que ven privadas sus garantías y derechos. Podemos tener una discusión sobre si es masacre, homicidio colectivo o lo que se quiera, pero 14 personas fueron asesinadas en Bogotá esa noche. La tecnología es fundamental. No es lo mismo decir masacre con llanto en los ojos que decir que estamos ante un informe. Si son 14 personas asesinadas, ¿cuál es la diferencia entre que yo diga que es masacre? Técnicamente, de acuerdo con Naciones Unidas, que tres o más personas sean asesinadas y podamos discutir si fueron en el mismo lugar por la misma persona. Si hay legítima defensa o no hay legítima defensa. ¿No fueron personas que perdieron la vida en esa noche? ¿Fueron personas que perdieron la vida en esa noche? Por supuesto, pero no es lo mismo decir que se asesinó a una persona en un acto doloso a que se asesinó, digamos que en un acto legítimo de defensa. Porque vamos a un ejemplo muy sencillo. Yo estoy plenamente seguro que en este informe no se escuchó a los miembros de la policía que de manera dolosa se les quemó un CAI en el que ellos estaban adentro. Entonces, todos esos aspectos tenemos que entrar a revisarlo para no decir de manera a priori que aquí estamos frente a elementos que conllevan a todo esto que se ha denominado como masacre. Mire, 14 personas asesinadas, también hubo quemas de buses, de CAIs, integrantes de la policía que murieron y que lo reconocen estos informes. Obviamente, es que es claro. Y estas personas deberían ser judicializadas que atentaron contra los integrantes de la policía. Pero no es posible que digamos que no se sabe qué ocurrió con las otras personas asesinadas cuando lo que está diciendo Naciones Unidas, lo que está diciendo esta consultoría de la alcaldía es que revisaron todas las evidencias documentales y encuentran que la policía tuvo que ver. Y lo mismo lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe de hace unos meses atrás. Lo mismo la Alta Comisión de Derechos Humanos en su informe al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, alguien nos está mintiendo y yo no creo que sean esas personas. O no murieron estas personas y no es una masacre o no es un homicidio colectivo o sí murieron y algo pasa con la rendición de cuentas en este país que en tantos meses no sepamos qué pasó. Aspecto que tendrá que entrar a revisar la Fiscalía. Es que mira, hacíamos un análisis y aproximadamente se presentaron denuncias entre 25 mil y 50 mil denuncias en todo el tránsito de todas estas manifestaciones porque, por supuesto, hay personas que de manera legítima utilizan ese ejercicio para poder protestar. Hay personas que no, que lo utilizan con fines totalmente diferentes. ¿Qué le responde usted, doctor González, a las personas que dicen este, otro y los demás informes que salgan no tienen ninguna validez? Digo, a la hora de condenar a una persona, llámese de policía, llámese del ESMAD, ¿tiene o no, digamos, valor como prueba? Este es un elemento, como lo venía diciendo, base. Pero lo que interesa realmente es el debido proceso y el procedimiento al que se sometan en el ordenamiento colombiano. Bueno, el miembro de la policía que se ha citado a un proceso, independientemente de que estemos ante fuero o estemos ante el sistema penal acusatorio de forma ordinaria, tiene que defenderse y aportar sus pruebas. Es que precisamente por eso estamos en un estado social de derecho donde se debe la persona defender. ¿Qué tal nosotros decir aquí, María Camila, tú ibas caminando y por ese simple hecho ya vamos a... O el miembro de la policía salió en un video y por ese simple hecho ya vamos a retirarlo de la institución. No, hay que agotar frente a cada sujeto en particular el respectivo debido proceso. No podemos meterlos todos en un saco porque no sabemos el comportamiento y el actuar de cada uno. Sí, doctor Mejía. Bueno, ahí hay un tema que fue tratado por Juan Carlos y creo que es el punto exacto, que son las reformas institucionales. Porque lo que se recomienda en los informes básicamente es repensar por parte del Estado de cómo se maneja la protesta social. Y obviamente ahí hay que separar unos temas. Las responsabilidades desde el punto de vista individuales, a manera penal, disciplinaria, administrativa, fiscal, social, política y moral. Y las reformas desde el punto de vista institucional. Esto, y más allá de lo expresado aquí y que también ha sido sometido a informes previos como el del sistema interamericano de derechos humanos o presentados ante el sistema universal de protección de derechos humanos, ha llevado a Colombia y específicamente a este gobierno a establecer todo un marco normativo que es reconocido incluso por las Naciones Unidas en el manejo de la protesta social, a presentar proyectos de ley en el sentido de reformar algunos aspectos de la Policía Nacional como garantías de no repetición y a llamar a la ciudadanía a un debate fuerte sobre cómo nos estamos, vuelvo y repito, comportando en estos paros y en estas protestas. Claro, que entre otras cosas, doctor Mejía, esto es realmente nuevo, digo, en el caso del Estado colombiano apenas estamos aprendiendo de lo que es la protesta social en estas dimensiones. Y quiero preguntarle a usted que es un hombre que conoce, digamos, de derecho internacional, de derecho internacional humanitario a propósito de las declaraciones que dio la canciller y vicepresidente Marta Lucía Ramírez que le dice a la señora Julieta de Riveros, le dice que esto puede resultar inconveniente, que es entre otras cosas una activista por estar allí presente en esa relatoría, en la rendición de cuentas de esa relatoría independiente que hace Carlos Negret, exdefensor del pueblo. Bueno, ahí hay varios elementos de análisis. Lo primero es que la ONU, a través de su oficina, se tiene que comunicar con el Estado colombiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y para eso hay un mandato que además fue refrendado hace pocos años en este mismo gobierno. Lo segundo, claramente el canal de comunicación del gobierno nacional se comparta o no en relación a la presencia de un consultor privado que tiene motivación eminentemente política para ser un candidato al cuerpo legislativo, pues pone algunos elementos políticos alrededor de las discusiones técnicas que deberían surtirse en estos temas como se está haciendo incluso en este programa. Hay unos elementos muy importantes ahí y ese mezclar la política con aspectos eminentemente técnicos y meter en medio de toda esta discusión a la fuerza pública, digamos que es bastante preocupante. Eso, digamos que no debería prestarse en este tipo de circunstancias y la lectura, por ejemplo, de la representante de la oficina de la alta comisionada para la ONU, la lectura del contexto actual de Colombia en un año preelectoral, debió haber manejado un poco más de empatía, un poco más de nuevas inteligencias y de un liderazgo diferente que ha sido uno de los temas que más se le ha criticado, más allá de lo que pueda pensar el gobierno a través de su cancillería. Ese es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta en esta discusión. Claro, Juan Carlos. Yo quisiera mencionar cinco cosas muy cortas. Lo primero es que la mejor defensa del Estado es investigar, juzgar y sancionar los responsables, garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, hacer reformas para eso y entonces lo que uno quisiera es que la justicia funcionara de manera ágil para que se agotaran primero los recursos internos. Internamente no tuviéramos lo que le pasó a Iván Cruz, que duró dos años discutiendo si era un caso de justicia ordinaria, justicia penal militar y hasta hace muy poco se resolvió por la Corte Constitucional. Y es una pelea que llevamos desde hace 30 años frente a una circunstancia que parecía clara de responsabilidad de un agente del Estado en los vídeos que pueden observarse. Si eso es así, entonces la mejor defensa es que internamente haya justicia, que se someta a los responsables y en esa medida no esperemos que haya una instancia internacional luego como Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado. Lo tercero es que la respuesta del Estado frente al informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que lo conoció previamente, al que conocimos el día de hoy, fue entregar el proyecto de reforma a la adscripción de la policía al Ministerio de Justicia, la reforma sustancial a la policía, la reforma cultural, no solamente el cambio de uniforme y demás que hemos visto. Lo cuarto es que las funciones específicas de la Oficina de la Alta Comisionada está observar sistemáticamente y analizar la situación de derechos humanos, pero también asesorar y asesorar al gobierno, a entidades del Estado y a organizaciones de sociedad civil. Lo que hizo fue asesorar a la alcaldía y pues digamos que eso no tiene ninguna situación inconveniente. Y lo quinto sería una invitación general a la sociedad civil a revisar el informe. Claro, hay que revisar esos dos informes, entre otras cosas, porque desde allí se plantean muchas reflexiones de cosas que seguramente en lo sucesivo aprenderemos, doctor González. Dos temas muy puntuales, María Camila. El primero, yo sí quisiera preguntarme qué hubiera pasado con el Estado colombiano, con la ciudadanía, si el ESMAD no hubiera hecho la respectiva intervención. Y segundo, que en torno a los protocolos y las metodologías de cómo actúa el ESMAD, lo vimos, acompañamiento a la personería, acompañamiento a la procuraduría, la misma alcaldesa estuvo en un centro de mando, acompañamiento permanente en cada una de las intervenciones del ESMAD. Entonces, sí hubo control por parte de las autoridades. Tendremos que entrar a cuestionar si hay personas que no acatan estos aspectos dentro de la institución, pero no cuestionar a toda la institución como se ha venido haciendo. Ah, que esa es otra discusión, porque la alcaldesa ha dicho ahora que no es la jefe de la policía, que la policía tiene un jefe natural, que es su director. Y a propósito de esta discusión, al grupo de personas que han defendido a ultranzas a la policía, ayer se sumó Diego Molano, actual ministro de Defensa, quien dijo que es inaceptable que se tilde de masacre la actuación de la policía durante las dos noches de horror que se vieron en Bogotá en septiembre de 2020. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Regresamos, gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos en Zona Franca hablando de los dos informes de la relatoría independiente contratada por el distrito por la alcaldía de Claudia López y de la ONU, que hablan de lo que ocurrió en el marco de las protestas y en dos fechas en septiembre del año pasado. Doctor Mejía, hablando a propósito del distrito, del papel de la alcaldesa Claudia López, que la vimos por supuesto muy conmovida, muy confundida con el resultado de esta relatoría, ¿qué queda, qué reflexión queda, digamos, de la participación de ella como jefe de la policía en el medio de todas estas tragedias que se vieron en Bogotá, que por supuesto es una tragedia de la muerte de 14 personas? La alcaldía, sus secretarías, el consejo distrital no puede desprenderse de sus responsabilidades frente a estos hechos, ni políticas, ni morales, ni de otra naturaleza. Más allá de las discusiones alrededor de algo que se llama derecho de policía, poder de policía, función de policía y actividad de policía, que podría generar muchísimos más debates, ella tiene un papel preponderante en el mantenimiento, preservación de lo que hoy en día se conoce como convivencia ciudadana y también en otras épocas como orden público. ¿No basta con el perdón que pidió la alcaldesa Claudia López? No basta y Juan Carlos acá lo ha dicho claramente desde la perspectiva de garantías de no repetición. La alcaldía no es la única que debe tener un compromiso claro sobre lo que sucedió, sino también preservar y prever sobre todos los escenarios futuros. Como les digo, estamos básicamente en el mes de enero, a finales de enero ya convocados a un paro nacional, previo al tema fundamental del año 2022, que son las elecciones presidenciales y obviamente al cuerpo legislativo. Así que hay algo fundamental en el informe de la ONU, habla sobre elecciones aprendidas y obviamente la alcaldía aquí a través de su representante, de la alcaldesa, su secretario de gobierno, su secretario de seguridad, debe responder, no solamente a través de una garantía de no repetición específica o una medida de satisfacción frente a las víctimas, que es el pedir perdón. Y también debe pedir perdón frente a todo lo ocurrido en donde los policías fueron víctimas. Muchísimos miembros de la Policía Nacional, y así lo refleja el informe, fueron víctimas. Sus familias han sido victimizadas, y esto es obviado y pasado por alto. Y uno no puede utilizar el derecho internacional de los derechos humanos para ocultar unas víctimas y darle una preponderancia a otras. Ellos también merecen verdad justicia, reparación y garantías de no repetición. Y esta noche ha sido claramente dicho aquí, ¿qué pasa con todos los policías que fueron victimizados, por ejemplo, dentro de un CAI? ¿Qué pasa con todos los policías que fueron víctimas de artefactos explosivos, improvisados, de bombas Molotov, de ácido, armas contundentes y demás, incluso miembros del Ejército Nacional? Así que, si vamos a hablar de dignidad humana, hablemos de la dignidad humana de todas y todos, no con un discurso para unos de una forma y para otros de la otra. Doctor González. Perfecto. Mira, hay una cuestión y es que la alcaldesa sí o sí o cualquier alcalde es la máxima autoridad en torno a la policía. Deben trabajar de manera conjunta. Aquí hay un aspecto y es que yo esperaba por lo menos que en ese mismo acto, así como se pidió disculpas a las víctimas, también se hubiera pedido disculpas a miembros de la fuerza pública. No se hizo. Espero que más adelante por lo menos se cite en un escenario similar y se le pide disculpas a ellos de esa forma. Hablar de indemnizaciones en este momento es muy prematuro. Precisamente habrá que revisar si hay alguna responsabilidad de parte del Estado. Incluso si hay una responsabilidad de parte del Estado, la alcaldesa es directamente responsable en alguna acción de repetición. Porque es que muchos de los actos que se presentaron fue precisamente por su negligencia, por su actuar omisivo y por el no apoyo y no dar órdenes concretas para salvaguardar, por supuesto, a todos los ciudadanos. A partir de ahí, yo sí cuestiono considerablemente el papel de la alcaldesa en torno a su actuar frente a la Policía Nacional, porque ella debe trabajar de la mano de la Policía Nacional. Y si un alcalde no lo hace, Dios mío, ¿ante qué ciudad estamos nosotros? Pero usted habla de reparación y todavía no se ha agotado un proceso penal, un proceso judicial. ¿Por qué se habla de reparación? Digo, ¿esta pedida de perdón con llorada incluida significa eventualmente que aún cuando no haya sentencias judiciales se tiene que reparar o indemnizar? ¿Cómo funciona eso? Yo creería que ese fue un acto en el que ella, a partir del informe, pidió unas disculpas que, por supuesto, habrá que entrar a revisar, pero esas disculpas no pueden ir más allá, por lo menos desde la órbita jurídica, me refiero. Son unas disculpas que yo, digamos, que no veo ningún cuestionamiento frente a ese aspecto, pero lo que sí habrá que revisar es si en el marco de un proceso administrativo por responsabilidad del Estado o en el marco de alguna responsabilidad por parte de las autoridades se deba hablar de indemnización o algún tipo de reparación en estos momentos tan prematuros en los que apenas inicia una investigación general de lo que realmente ocurrió. Hay un informe, pero son las autoridades colombianas las que finalmente deben determinar si hubo o no hubo responsabilidad por parte del Estado. Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo con Jean Carlos, no hay categorías de víctimas y yo creo que en esta conversación no podemos tener categorías de víctimas. Si fueron víctimas agentes de Estado o civiles en relación con lo que ocurrió, yo creo que no hay que dividir. Lo que sí me parece inconveniente es que la división sea, digamos, producto de peticiones de perdón. Yo entendí, al menos yo entendí, que la petición de perdón era en relación con todas las víctimas, no excluyendo a agentes de fuerza pública. Lo cierto es que los agentes de fuerza pública tienen un contexto distinto de operar bajo una labor y bajo esa labor tener unas condiciones distintas de atención luego de estas afectaciones. Distinto a un ciudadano que no las tiene y lo que está esperando es que el Estado actúe para que haya rendición de cuentas, haya justicia y hayan condiciones de reparación. Sin duda, si usted es funcionario público, como lo es un policía, y ocurren estos hechos, usted va a tener dentro de su institución unas condiciones de garantía de derechos distintas, a la que tendría cualquier ciudadano como Javier Ordóñez, que es asesinado en la calle o asesinado mientras es trasladado y pues no tiene ninguna otra condición. Pero en un aspecto, la alcaldesa se reunió previo a la lectura por parte de Negret con todas las mamás de las, digamos, víctimas. ¿Por qué no hizo lo mismo con miembros de la fuerza pública? Tú lo dijiste, no hay que discriminar víctimas. Debía hacerse una reunión con absolutamente todos y no se hizo. La discusión a propósito de estos dos informes y aquí en RedMás, mañana en la emisión central de RedMás Noticias, veremos terror en el portal, en el portal de las Américas, un especial periodístico en el que queda evidenciado que los vándalos, los jóvenes de primera línea, tienen asediados a los vecinos de ese sector que denuncian cómo desde el interior de sus conjuntos se ataca la fuerza pública y cómo les cobran peajes para entrar y salir del barrio, vacunas a los comerciantes y amenazas de muerte a quienes intenten siquiera denunciarlos. Ya regresamos, esto es Zona Frájida. Esto es un infierno. Desde el 28 de abril hemos padecido nosotros tortura, secuestro. ¡Ay, no, no, no! Es el día ¡bum! Es como si fuera el cumpleaños de esta gente y nos destrozan todos. Es totalmente aterrador y nos encierran. Estamos secuestrados en nuestras propias viviendas, en nuestro propio barrio. Terror en el portal. Informe especial. Jueves 16 de diciembre por Red Más Noticias. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de la policía, hablando nuevamente de las protestas, hablando de estos dos informes que retratan un poco lo que ocurrieron en estas fechas de manifestaciones, algunas de ellas violentas en la capital del país. Doctor Mejía, ¿qué va a pasar? Ya estamos llegando al final. Quiero su conclusión sobre este asunto. Entre otras cosas, quiero preguntarle si es un buen ambiente, un buen mensaje que digamos el Estado colombiano haga negación, se rehúse de pronto y muestre los dientes una vez se conozcan estos dos informes, entre otras cosas, hablando de inconveniencia, de falta de confianza allí con la ONU y el impacto que tienen las instituciones. Pues digamos que Colombia siempre ha sido muy respetuoso de todo el andamiaje internacional de derechos humanos. eso no significa que no pueda tener perspectivas frente a determinados puntos diferentes a metodologías y además aspectos. Vuelvo y repito, cuando uno habla al comienzo del metacontexto, hay que decir, Colombia tiene conflicto armado. Cuando ustedes leen todos los documentos de la nueva marquetalia, cuando ven lo que hace el clan del Golfo que sigue trabajando así, se diga que se desvertebró, más otros actores armados ilegales, ven claramente que infiltraron, penetraron la protesta social pacífica, la dañaron en muchos puntos de la geografía colombiana. Cuando uno ve en el informe de la ONU y ve igualmente en otros informes la geografía de nuestra violencia, pues queda uno bastante preocupado de lo que está pasando en esas zonas y las consecuencias tienen que verse desde una perspectiva de lo que vamos a afrontar en el año 2022, repito. Esperamos que aquí no se genere algo terrible en los primeros meses del año, esperamos que la protesta social que se ejerza esté dentro del marco de la Constitución, la ley y el ordenamiento internacional y obviamente que el Estado cumpla su papel fundamental en relación con el uso de la fuerza y ojalá tengamos un programa en esta misma franja para debatir lo que han sido las reformas a la policía ya propuestas, ya básicamente un proyecto de ley está en conciliación, pero además trabajar algunos temas sobre lo que significaría la salida de la policía del Ministerio de Defensa en este contexto, la justicia penal militar y policial y otros aspectos que son trascendental. Seguramente aquí vamos a estar abriendo ese espacio para seguir hablando a propósito de la protesta social que es una demanda principal las transformaciones cambios en la policía un 2022 doctor Juan Carlos con anuncio de paro anuncio de protestas y marcado además por elecciones. Sí, el tema es que hay motivos para protestar y la protesta es una expresión democrática que hay que cubrir y digamos atender. Yo diría que hay que leer el informe, hay que seguir las recomendaciones, yo siento que el propósito del informe no es otro que fortalecer el Estado de Derecho y el Estado de Derecho se fortalece investigando, juzgando y sancionando a los responsables, reparando a las víctimas, esclareciendo lo que ocurrió, rindiendo cuentas y eso es lo que quiere este informe. Si se necesita un tiempo más para eso y las autoridades lo necesitan está muy bien pero necesitamos como sociedad conocer cuándo vamos a tener respuesta sobre esto, cuáles son las decisiones que se adoptan y las reformas que ha mencionado Giancarlo ya para que esto no vuelva a ocurrir porque este es el propósito general en relación con el conflicto armado en relación con todo lo que nos pasa en sociedad, qué reformas tenemos que hacer para que no volvamos a estar sentados debatiendo sobre esto el próximo año frente a una circunstancia igual. Juan Carlos Ospina asesor jurídico de la Comisión Colombiana de Jurista y docente universitario universitarios de jóvenes de muchachos un placer tenerlo acá esta noche. Muchas gracias igualmente. A usted. Miguel, su conclusión. Bueno, finalmente María Camila sin duda es una base creo que es un punto de partida no podemos sacar juicios a priori de manera previa a partir de ahí las autoridades colombianas a través de sus instituciones procuraduría Fiscalía General de la Nación por supuesto la justicia penal militar tendrán que hacer las respectivas investigaciones averiguaciones y a quien se le demuestre después de un debido proceso un respeto por el ejercicio pleno del derecho de defensa se encuentre culpable por supuesto que le caiga todo el peso de la ley antes tendremos este elemento como un aspecto para mejorar ciertas cuestiones pero no entrar a señalar o a decir de manera previa que estamos ante masacres o que la policía nacional mejor dicho es la institución más delincuencial del mundo cuando no es así tenemos una institución sólida y por supuesto yo sé que hay mejores miembros de la policía o miembros de la policía más bien correctos honestos que por supuesto lo que hacen es velar por todos los ciudadanos y con eso tenemos que quedarnos pero usted no ve el vaso medio de lleno digo después de estos dos informes con lo que vimos en la calle que hay que decirlo de lado y lado agresiones de la policía en algunos casos algunos miembros de la policía y agresiones de los muchachos que estaban en las calles usted no ve viable las reformas a la policía por supuesto habrá que hacer reformas pero no soy partidario de que el ESMAD deba retirarse por el contrario ESMAD debe mantenerse acabamos de ver que el día de mañana por supuesto se va a hacer un informe sumamente importante a lo que está viviendo gente de Bogotá en ese sector y a partir de ahí si no estuviera el ESMAD ¿qué sería de ellos? necesitamos al ESMAD con reforma por supuesto pero no podemos estigmatizar a toda una institución que nos ha dado muchas glorias a lo largo de los años ahora eso sería también que si nosotros entramos a cuestionar a la institución cuestionaríamos a todo el que salga a hacer una manifestación una protesta cuando no es así hay sectores malos que por supuesto deben rechazarse y en la Policía Nacional deberán apartarse de su cargo pero después del debido proceso el debido proceso la mirada judicial la mirada desde el derecho por Miguel González Sánchez abogado especialista en derecho penal a propósito un gusto tenerlo acá esta noche en Zona Franca muchísimas gracias Giancarlo Mejía un gusto ya ustedes acá han sido invitados en Zona Franca hablándonos y enseñándonos de derecho internacional y derecho internacional humanitario un gusto muchas gracias María Camila a Miguel y a Juan Carlos un saludo cordial y la pregunta del millón después de que reformemos a la policía cómo vamos a reformar esta sociedad cada vez más violenta que esa es justamente una de las profundas reflexiones que surgen a propósito del estallido y protesta social que ha durado muchos meses y que se proyecta al inicio del próximo 2022 llegamos al final de Zona Franca ustedes como siempre gracias por acompañarnos nos dejamos en compañía de la programación habitual de RedMás feliz resto de noche Música Música Gracias por ver el video.